Única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú